Hola, ¿qué tal? True Seekers Hoy es el día que... Mira Como les vengo diciendo Todos los días es mi cumpleaños También puede ser tu cumpleaños si lo crees Todos los días son mis cumpleaños Ahí le va la frecuencia Ahí le va la energía Y ahí le va la vibración El código de... De Nikolas Tesla 3, 6 y 9 No sé si alguien lo conoce Nikolas Tesla Nos había dejado una fórmula muy muy importante Para la humanidad Para que la hermandad aprenda Y que es lo que pasa Que... Muchísima gente Le dio la vuelta A esos significados Y malinterpretaron las cosas Como no debían Como... Como por ejemplo La declaración de Thomas Jefferson La declaración de... De libertad Que le cambiaron hace algunas palabras Para cambiar el significado de... De ciertas cosas Lo mismo pasó aquí Con Nikolas Tesla Lo que viene siendo es que... Nikolas Tesla Así tal cual Como... Como el gran... Albert Einstein Oye... Oye... Charles Darwin Muchos... Muchos geólogos Biólogos Y... Y... Físico-químicos Alcamistas Los puedo llamar yo Porque... Son gente que... Ellos tenían una... Una ideología tan profunda Que no... No cualquier ser humano Lo podría entender Finalmente... Bueno... Ya la gente está despertando Y se está dando cuenta Del significado de las cosas ¿No? Pero uno avanza Bien, bien alto Por saber... Lo divino El lado divino De la verdad Bueno... No puedo decir lado divino Porque... Porque la verdad es la verdad La verdad es divina Tal cual como... Como aparezca Y... Es considerado mentira El siquiera... Mostrar... Una verdad completa Que lo que quiere decir que... Una media verdad... Se completa con una... Media mentira Y eso es lo que pasa Cuando no decimos la verdad Completamente Perdón... Ya me voy a caer Bueno... Que le vengo diciendo Que... Nikolas Tesla No tenía guardado La... Bueno... Él tenía consigo Porque muchísima gente Esquéptica Quería ir a... Quería quitarle su... Ay no pues Quería quitarle su ideología Y eso Como... Como Thomas Edison Un tramposo ahí Que al final Bueno Lo descubrieron rápidamente Porque dicho No sabía Como cualquier niño No Se copia de una... Se copia de un examen Pero... En realidad No estaba aprendiendo nada La verdad Sale En algún momento Sale la luz de A la luz del día En cualquier momento Bueno Nikolas Tesla Tenía Él... Tenía Fórmulas De... De hasta Cómo crear Energía gratis Él tenía Él creía En una energía Él mismo la llamaba La energía cósmica Y esta energía Venía de... Del universo Del plano Del... ETHER PLANO Bueno Que viene siendo El plano El plano astral Bueno Que es lo que pasa Que Esa energía cósmica Está ahí Esa Eso está Para Para el que tenga Los ojos abiertos Para El que está Desarrollado De esa forma Para poder ver Para poder ver Y interpretar Los mensajes Del universo Que es lo que yo Vengo descubriendo Hace poco Nuestra raza De seres humanos No ha Completado Su Evolución A pesar De que Muchísima Gente Tiene esa idea Tiene esa idea Ay no Vamos a sacarle La conclusión A las cosas Eso es lo peor Que puedes hacer Hay conclusiones En la cual Te va Te va a hacer Terminar Un distinto tema Pero Cuando concluye Una vaina Es muy recomendable No No darla Por terminada Por terminado Porque Que es lo que pasa Porque siempre Hay algo más Hay algo más Oculto Que es lo que pasa Yo te voy a mostrar Una verdad Yo te muestro Esta mano Y tú puedes ver esto Tú no puedes ver Lo que está atrás Y si te muestro Este lado Ok Nada más vas a ver Este lado Y no puedes ver Y no puedes ver Este lado Que es lo que pasa Que eso es lo que Eso es lo que representa Lo Lo Incompleto De las cosas La gente regular Toda Solamente Ve Lo exterior Ve lo exterior Y saca una conclusión Breve Y ya Dan el tema Por concluido Por terminado Un ser humano Desarrollado Un clairvoyant Un clairsentient Un clair olfactant Un clairaudient Un claircognizant Pues esos son los seis Seis sentidos Bien desarrollados Ya para Ya para una persona Desarrollada Ya no tenemos Solamente cinco sentidos Tenemos seis sentidos Y los cinco sentidos Que antes teníamos O sea Que teníamos antes Ya se llaman Distinto De otra Ya se llaman De otra forma De lo elevados Que son De lo desarrollados Que están Cualquiera puede llegar A ese lado Cualquiera puede llegar A ese A ese A ese nivel De A ese nivel Como Dios Scott like Ese estado divino De nosotros ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo vengo sacando Teoría Hasta de los Masones Hay un libro Hay un libro La cual La cual Se expresa A través De los ejercicios De De los Masones Y en una de las Ilustraciones Que yo tengo que mostrarlo Por ahí Debo sacarlo Por ahí Hay En otra opción Es que Indica La evolución Del ser humano ¿Verdad? Está pasándose De amor Y va creciendo Empezar De salir De Su naturaleza Baja Y se convierte En un ser humano Inteligente Consciente Y Y Después de De que ese Ser humano Este consciente Empieza a desarrollar Los sentidos Tal cual Empieza a desarrollar Estos Sentidos A medida Que va aprendiendo Que va abriendo Los ojos Y se va dando cuenta De que el mundo No es Tal cual Como es Ya es cuando Uno se eleva A pasar De De su estado Consciente A su estado Divino Consciente Que es cuando La naturaleza Baja La naturaleza Alta Que viene siendo El cuerpo Y la mente Se unen Completo En armonía Ya en este punto Te puedes olvidar De enfermedades De angustias De miedos Pangolos Ya el material Ya Ya lo material Porque El poder Es tan elevado El material Viene El material Viene Por si solo Porque nosotros Proyectamos Eso Desde adentro Déjame decir Eso De nuevo La unión La unión De Nuestro ser De nuestra naturaleza Baja Y la naturaleza Alta Que viene siendo Mente y cuerpo Cuando están unidos Cosas Cosas Empiezan a cambiar Desarrollamos Los seis sentidos Y nos volvemos seres Empezamos a envolver Entendemos La muerte De la misma forma Que entendemos La vida La gente crece Truth Seekers La gente crece La gente empieza A despertar El código De Nikolas Tesla 369 Es la base Universal De Numerología De los números De los binarios Y también es parte De lenguaje Del universo La ley De la atracción En parte También Los leyes De los De los Alcamistas Los gurús Seyes También Aplican Esto Tal cual En su propia Forma La gente Que está Buscando De hacer Contacto Los ufólogos O la gente Que está Estudiando Los geólogos Que está Estudiando El base Más Profunda De la Tierra Que según Hay mucha Gente Que Cree Que La Tierra Es hueca Y tiene 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 Ciudades Como Tiene Civilizaciones Como Atlantis Entre otros Allá Abajo La gente Viva Chale Pichón Tenemos Seres Vivientes Básicamente En Todos Lados Arriba Aquí En El Medio Allá Abajo Muy Interesante Muy Interesante La De la Gente Que Puede Los Clair Boyen Definitivamente Pueden Visitar Estos Lugares También Los Que Salen En Cuerpo Estral También Los Que Tienen Lo Que Les Gusta Meditar Y Estar En Ese En Ese Estado De Gracia En Cuerpo Y Mente Si Pueden Si Pueden Explorar Estos Sitios Estos Sitios Y No Necesitas Un Pasaporte Para Jugo Para Ahí Yo Creo Que O sea Si Tienes Que Ir Físicamente Básicamente Bueno Tendrías Que Estar Se Parte De La Nasa Creo Pero No Sé Eso Mayormente Con No Porque La Gente Allá Bajo Si Está Un Poco Ya Si Bueno O sea Lo Que Vengo Diciendo Que Todo El Mundo Está Trabajando Con Esta Con Esta Frecuencia 3 6 9 Porque Porque 3 6 9 Ellos Representan No 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 Solo Porque Solamente Son Divisibles Por 3 3 El Número De La Gracia Y También Ellos Están Fuera De Este De De Estas Conjugaciones Del Infinito El 3 6 9 Ellos Forman Un Triángulo En La Trinidad Como Como El El Padre El Hijo El Espíritu Santo Como Como Brahma Vishnu Y Shiva En En La Religión Hindu Como 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 Allah Mohamed Y Bueno No sé Cómo Le llaman Espíritu Santo En En Islam ¿Verdad? Ah Oh Ya Joshua Yahweh Y También El Espíritu Santo El Holy Spirit Con Los Judíos Judaísmo Se Representa En La Trinidad De Que Lo Que Pasa Que No Solamente Eso Eso Implica En La Religión Eso También Está En La Literalmente En La Forma De Vida Lo Que Pasa Que No Lo Sabemos Una Forma De Comprobar Esto Es Por Ejemplo Pide Un Deseo Todo Es Un Deseo Pero Eso Si Escríbelo Tres Veces Así Sea Por Lo Menos En El Transcurso De Las Tres De La Tarde Y Dilo Tres Veces Tiene Que Ser Algo Que Estés Agradecido Tiene Que Ser En Sentido De 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 Presente O Pasado Mayormente Presente Algo Que Tú Quieras En El Futuro Algo Que Tú Quieras Mirar Y Algo Posible Algo Que Tenga Sentido Esos Son Deseos Mira Estoy Diciendo Mira Esto No Es Paja Escribe Este Mismo Deseo Tres Veces En Formas De Agradecimiento Estás Entrenando Tu Mente A Tener Ese Deseo En Mente Porque Así Es La Forma De Invocar Lo Que Queremos Invocar Lo Que Deseamos Ok Ahora Que Quiero Decir Con El 6 Y El 9 Ok Aún No He Terminado Con Esta Parte De Los Deseos La Segunda Parte Viene Siendo A Las 6 De La Tarde En El Transcurso De Las De La Tarde Escribe El Mismo Deseo Seis Veces Ok Escribe Seis Veces Y En el Transcurso De Esa Misma Hora Y El Coño El Chismón Lo Sabe El Nene Lo Sabe Allá Arriba Coño Ah Ella Es Que Para Reenforzar Reforzar La El Deseo Lo Que Queremos En La Mente También Hay Que Leerlo A Las 3 De La Tarde Escribe Tu Deseo Tres Veces Lo Lees Lo Lees Tres Veces Voz Alta Para Que Para Entrenar La Mente Bien Tienes Ese Chakras Alineado Está En Contacto Con El Universo Buscar Lo Que Queremos Ahora El 9 A Las 9 De La Mañana O De La Noche Porque Estos Deseos Se Pueden Esta Práctica Se Puede Hacer O En La Mañana O En La Tarde Porque 13 Y 9 Pasan Dos Veces Durante El Día A Las 9 De La Tarde O De La Noche Cripto Deseo Nueve Veces Te Caligrafía Es Como Cansa La Mano La Vaina Tienes La Mano Cansada Reposa Reposa Un Minuto Dos Minutos No Problemas Y Después De Eso La Idea Es Terminar Tu Secuencia Escribir El Número De Frecuencia De Frecuencia De Frecuencia De Lo Que Has Hecho Y Lo Lees Intenta Esto Por Una Semana Puede Ser Varios Días Uno Dos Tres Días Hay Que Ves La Prueba Funciona Nikolás Tesla Inventor De Muchisimo Muchisimos Productos Que Han Revolucionado Nuestro Nuestro Futuro De Hoy En Día Y Que Bueno Todavía Seguimos Desarrollando Y Bueno Esperando También De De Que Más Gente Despierte Y Es un Cambio Mucho Mayor Bueno Entonces Este Es El Este Es El Vídeo De Hoy Pero Les Haya Gustado La Verdad Oye Estas Son Las Formas De Obtener Lo Que Queremos Y Con Fe Con 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 Gratitud Y Fe Digamos A lo Que Queremos Bueno Truth Seekers Otro Día Hace Frío Hace Como Frío Coño Y Bueno Hora de irnos Chao